Digo así yo, que soy muy dramática, pero tío, no había visto esto de mi vida. No sé qué necesidad tenemos de poner una vez la carretera un día así. Todo eso son colas para entrar en los sitios. 112 tiendas. ¡Sí, ya llega el momento! Cuando os digo que es comprado y estrenado es tal cual. ¡Sí, hola! ¡Cresita! ¡Hola! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Son las 8 menos cuarto de la mañana y en realidad el primer despertador me sonó a las 6 de la mañana. Porque hoy tenemos el día bastante ocupado, no por el Black Friday, sino porque vamos a buscar a nuestra perrita. Pero fui incapaz de levantarme porque como ayer me eché el pedazo de siesta, aunque visteis en el vlog, o siesta no lo visteis, pero os conté que me eché una siesta. A las 2 de la mañana todavía estaba despierta. No me va a dar tiempo a hacer mucho. Voy a correr un rato y me voy a subir para arriba porque me tengo que duchar y tenemos que ir a por el coche de alquiler y toda la pesca. Así que venga, haz el día. ¡Buenos días! ¡Venga arriba! ¿Cómo estás? ¿Sabes qué hora es? No. La 8 y pico. Bueno, venga, la ducha. Venga. Pues hola, ya estamos duchados, vestidos. Aquí está Pau. Pau, buenos días. ¿Dónde te hemos visto durmiendo? Buenos días. Ha preparado Pau para todo el té. Es que no tenemos ganas de desayunar, no sé. Hemos hecho una bolsa de aseo y hemos cogido ropa interior. Por si hoy Ari irá a buscar al perro, Pau está muy cansado y nos quedamos a dormir por ahí. Vamos a ir justo a la frontera de Washington con Idaho. Ya nos íbamos, estábamos poniéndonos los abrigos y me he acordado de que tenemos que coger las cositas por allí. Y mirad, este es su collarcito. Las bolsas de las cacas y estos son chuches. ¿No ha llegado el pienso, no? No. Y he preparado también una bolsa aquí con mandarina, plátano, algas y una barrita por ahí que, bueno, me habéis visto sacándolo de la nevera. Así que nada, eso. Nos vamos. Venga. Ay, voy a estrenar mi abrigo nuevo, ya lo llevo aquí, Pau. Me encanta, estoy enamorada de él. Estamos en el rentacar, este es nuestro cochecito. Pues aquí seguimos en el coche. Hemos tardado como no el doble, pero hemos tardado un poquillo más, ¿no? Había un montón de tráfico y por lo visto es para venir a los aulas, así que no sé si nos estamos arrepintiendo un poco. Seguro que Pau sí, yo todavía no. De hecho, la del alquiler de coche, le hemos dicho que veníamos a los aulas y nos ha dicho, tiene que estar súper busy eso hoy. En plan, abrieron allí a las 12 de la noche y no han cerrado. Porque lo miramos para ver a qué hora abrían para yo levantarme, o sea, ponerme la alarma más temprano para venir al gimnasio. Y eran plan, vale, no es que no tenga hora de apertura, es que podemos ir ya porque eran las 12 y media cuando nos adaptamos, ¿no? Y eso, habían abierto a medianoche y vamos a cerrar. El gran abreche ese, ¿eh? Nos tendríamos que haber enterado, sí. ¿Venir por la noche? Yo creo que sí, en plan, hubiese sido algo distinto, ¿no? Algo, no sé. Estuvimos destrozados ayer. Ya, pero en plan, haberse levantado tarde ayer, empezar el día tarde. Eso es organizarse y nosotros siempre nos organizamos en el último momento. Literal, decidimos que íbamos a venir a los aulas porque Ignacio dijo que él hoy iba a los aulas en California. Me arrepiento muchísimo de haber hablado con Ignacio. Pues yo, Ignacio, bendito sea. Mira, todo eso son colas para entrar en los sitios, estamos pensando en irnos. Dice, pues hay una cola para entrar a Nike, ¿era? Y digo, qué raro. Y ahora me parece que hay colas en todo. Estaba pensando que regalaban cosas, tío. Sí, te van a regalar. Pues aquí están los que decían que no iban a hacer cola. Estamos haciendo cola a entrar en Lauren porque yo llevo una sudadera de 7 siglos. Y seguramente no vaya a estar porque la última vez que vine ya me dijeron que no estaba. Pero quiero mirar, a ver, quiero asegurar. Y nos vamos a ir rápido porque tenemos que irnos... Tenemos que llegar antes de las 9 de la noche a coger el perrito. El señor ha dicho que a las 9 se acuesta y tardamos 5 horas. Tío, no nos dejan estar. ¿No podéis creer? De aquí me están cayendo todos los botelones. La gente no sale, tío. Tienes cara de impaciencia. Mira, la... Estaba en la misita, pero la sudadera no. Aquí tienes 30%. Bueno, estoy grabando en plan la sudadera de Raquel porque os queremos dar una sorpresa y Raquel ha ido a la peluquería. ¿Qué te parece? Oye, pues será broma, pero vamos, no te queda mal, ¿eh? A mí todo me queda así. Eso, eso sin duda. Bueno, qué picosa. Tío, hice ese ruido. Estábamos teniendo caullo que nos recuerda cuando estábamos debajo de las cataratas del Niágara. Es literal, ¿eh? En plan, súper fuerte el agua. De un lado a otro, corriendo. Muchas de las tiendas a las que queríamos entrar nos las hemos saltado porque hay colas muy largas. Raquel dando el coñazo a las dependientes. Se está probando 20 chaquetas distintas. Las tengo mareas, ya no saben las que le estoy haciendo. Me parecen todas iguales, pero no son iguales. Esta que pago. Marra quedando la chapa. La perdición. Ha encontrado pantalones también. Y hay una cola de la hostia. Pues ya estamos de nuevo en el coche. La verdad es que no hemos entrado ni a la mitad de las tiendas, yo creo, ¿no? Lo estuve mirando y creo que hay 112 tiendas. No hemos entrado ni a 15. Yo me he cogido una chaqueta en Levy, una sudadera en Calvin Klein, una camiseta en Ralph Lauren. Y Pau se ha cogido un regalo para su padre, que no voy a decir lo que es. Una chaqueta en Ralph Lauren que, tío, se pone la talla grande de niño y lo saca todo súper, súper, súper barato. Porque es mucho más barato lo de niño que lo de adulto. Hay una camisa que se haya comprado en Tommy, que la tiene muy machacada de tanto ponérsela para trabajar y le gusta mucho. Y entonces se ha cogido la misma, la tienen siempre. Y encima hoy la tenían al 50%. Casi todas tenían del 40 al 70, ¿verdad? Estaba súper bien, pero muchísima gente, muchísima gente. Y el rato ese que nos ha llovido a mares ha sido terrible. Ya estamos en camino y vamos a parar a comer en un McDonald's porque no hay nada cerca. Que no tenemos tiempo de pararnos a comer ni nada de eso. Tardamos seis horas hasta el lugar donde está el perro y vamos mal de tiempo. Así que nada, vamos a coger McDonald's. Una situación de urgencia. Bueno, yo no sé qué me voy a pedir. Patata frita. Pero intento dejarlo para esta ocasión de vida o muerte porque si no, malamente. Trat, trat. ¿Qué pasa que es dándole de comer a Pau? Yo ya me he comido la patata. Mirad qué coche viene por ahí, a ver si viene. Tío, no sé si oís cómo está lloviendo, pero si os enseño el cristal da miedo. Y va cada vez a peor. Le estoy diciendo a Pau, yo no sé qué necesidad tenemos de ponernos en la carretera un día así. Mirad. Muy duro el tiempo que llevamos. Me da miedo, en serio, ¿eh? Pau, son muchas horas. Como esté todo en las cinco horas así. ¿Tú te ves capaz de seguir conduciendo así todo el rato? No pasa nada. Me está recordando cuando fuimos a la ruta 66. No sé si habéis visto esos vídeos, pero hay una playlist en el canal que tiene tres vídeos. Haciendo la ruta 66. Y pasamos. El último día fue, ¿no? De vuelta a Chicago. Fue como terrible. Una locura. Era nieve también, ¿no? No era agua, era nieve. Te salías de la línea... Ostras, sí. Que vivimos un montón de coches remolcándose. En plan, de que se habían salido. Terrible. Me estoy quedando sobada y quiero dormir un poco. Pero es que me da miedo dormirme y dejar a Pau ante el peligro. Soy muy mal acopiloto yo, ¿eh? A mí el coche me da muchísimo sueño. En plan, el rumrum y todo, me quedo seca. Vale, para todos los que habéis pensado, soy una exagerada. Mirad la que está cayendo. De hecho, Pau ya me ha dicho que se arrepienta de haber cocido el coche. Tío, ¿quién nos manda a ponernos en la carretera, tío? ¿Quieres que llamemos a este hombre? ¿Le digamos qué es lo sentimos? ¿Qué nos vamos? No sé, en plan, ahora mismo estamos cruzando montañas. No sé si al bajar otra vez para abajo va a estar mejor, pero vamos. Sí, pero ¿cuándo salimos de la montaña? O sea, es que mirad qué panorama más bonito tenemos. Pero en qué momento se ha puesto así. ¿Ha sido de repente? Yo es que iba durmiendo. ¿Ha sido de repente? Sí. Sí, sí. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien lo he hecho! Lo he hecho estupendamente. He tirado el bolso, el móvil y todo el suelo. Nos quedan todavía cómodas horas y pico de camino. Le hemos dicho que la vamos a recoger mañana por la mañana y estamos buscando hotel, porque al parecer hay súper poco. No sé. Al parecer nadie visita esta zona. Sí, tío. A mí me parece todo muy tétrico. Entre la noche que nos está haciendo, el aburrimiento de estar en el coche. Yo qué sé, los pueblos se ven como súper pequeños. ¿Solo hay un baño? Sí. Pues venga, entra. Hemos parado a poner gasolina, a hacer un pis. Os voy a enseñar el baño para que veáis. Cuando digo que me parece todo como un poco tétrico, es como llega la gasolinera y también es súper tétrica. Mirad el baño. Igual si yo que soy muy dramática, pero tío, yo no había visto esto en mi vida. O sea, esto parece que está abandonado, mira. Hello. Está muy sucio, tío. Incluida la puerta está como roída. Me da mucho asco. Tío, no sabéis qué chulada. Acabamos de llegar, estamos ahora mismo aparcando en el parking del hotel, súper cansado, pero se nos ha subido todo porque hemos visto un sitio súper decorado de Navidad, pero que no era un sitio, que era como un parque, ¿verdad? Era un parque y todo lo que había en el parque, decorado de Navidad. Como lo de eso de Chicago. Sí, todo parece bastante antiguo en estos pueblecillos que hemos ido pasando. Otro pueblo que hemos pasado. Habéis visto la casa de cera, típico pueblo súper abandonado. Pues igual, o sea, las mismas tienditas, era súper tétrico. O sea, para hoy yo íbamos acojonados. Y bueno, vamos a bajar todo el coche, a hacer un pipí porque no podemos más y no sabemos si saldremos a verlo. Mirad, esta es la habitación. Un clásico hotel, motel de carretera. No sé qué es, ¿es motel o es hotel? Esto lo que es, es donde te voy a traer por San Valentín. Mirad, y aquí el baño, la luz de dentista que tiene. ¿Es motel? Es motel. Bueno, eso sí, espejos no nos faltan. Huele un poco a humedad, la verdad es que es bastante disgusting. Mirad qué cortinita, bueno y mirad qué vistaca. Estamos en un primer piso, o sea, casi en la calle, aquí un matorral. Y allí están las luces de Navidad. Esta es la puerta de nuestra habitación. Esta es la entrada del hotel para que veamos a todos los que entran y salen. Y esta es la máquina de chuchería. Mirad qué éxito. Estas las rellenan cada hora, eh. La recepción, que no hay nadie. Y este es el desayuno. Van a haber gofres, cereales. Lo que ellos llaman un desayuno continental. En Booking, en la página web, todos estos moteles te ponen desayuno continental. Y yo me acuerdo de la primera vez, bueno, de las primeras veces que viajábamos así en hotelillos de estos de carretera. Que decíamos, ay, qué bien que incluye desayuno. Son un timo, ¿sabes? No os fiéis del desayuno continental, que no es... Está bien para salir del paso, tía, ¿no? No sé. No sé, a mí no me gustan nada. Vamos a enseñaros las luces. También nos viene bien para estirar un poquillo las piernas, guau. Es que hemos hecho más de un Madrid-Granada, eh. Hemos hecho casi siete horas en coche hoy. Ninguna tontería. Y queríamos volver el mismo día. Y queríamos ir y volver el mismo día. O sea, damos gracias que nos hemos quedado aquí. ¡Buenos días! Hoy ya es un nuevo día. Cuando os digo que es comprado y estrenado, es tal cual. Me he puesto el mismo pantalón de ayer. ¡Uy! El mismo pantalón de ayer. Esta sudadera que me compré ayer en Calvin Klein. Y esta camiseta que me compré ayer en... Ralph Lauren. Es de chico, pero me encantó. Estaba súper rebajada y me la cogí. Y hice súper bien en comprarme ropa porque, como no teníamos claro que íbamos a dormir fuera, solo cogí ropa interior en plan de... Por si acaso. Y típico que de tantas horas en el coche llegué con la ropa súper soba y me hubiese dado mucho asco ponérmela hoy. Así que bueno. Y nada, voy todo de blanco. Hemos dormido demasiado bien. ¿Cuánto tiempo llevamos sin dormir en una cama, Pau? Desde el día 26 de octubre. Casi un mes, tío. Es que es muy fuerte. Desde el día 24. De verdad, hay que valorar y agradecer, ahora que estamos medio nación de gracias todavía, el que podamos dormir en una cama a diario. En plan que, yo qué sé, tomamos cosas por hecho y de verdad no sabemos lo que tenemos hasta que perdemos la cama un mes. Hemos dormido, pero en la santísima gloria. Increíble. Nos hemos levantado un poco tarde, 8 y algo, ¿no? Que no es tarde, lo que pasa es que queríamos haber salido como a esa hora de aquí del hotel, pero ha sido como, tío, estamos tan agusturmiendo en la cama, disfrutándola, que da igual. O sea, si llegamos un poco más tarde a Seattle, pues ya está. Mirad qué vista más bonita. A mí me recuerda un poco en plan Pau, como yendo para el Cebra. Toda la sierra de Inayau y todo eso. Ajá. No sé, tío, es que el paisaje es muy parecido a España, mirad. Ahí era donde estaban los arbolitos ayer, con las luces. Y mirad qué montaña. Sierra Arana. Eso es una merdellón que hay aquí en el este. ¿Qué río? Ah, sí, justo debajo está el río, aquí. Por ahí vinimos nosotros con el coche, ¿no? Correctísimo, jefa. Y no sé, tío, aquello de allí es como si hubiera una cooperativa. O sea, de verdad, me siento como en mi pueblo. Me hace sentir en casa. Y ya está, vamos a recoger todo y vamos a ir a desayunar. Hemos buscado un sitio que hacen tostadas de aguacate. Y nos vamos a por la perrita. Por fin. En América. Bueno, pues ahora sí, ya estamos en el coche, ya ha llegado el momento. Estamos a siete minutos, hemos dicho, ¿no? Sí, 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 que sí que estoy nerviosa. Qué nervioso. Yo estoy nerviosa. Mirad, ahora mismo estamos pasando de Idaho a Washington. Estamos cruzando dos, o sea, de un estado a otro. Cosita. Mira qué cosita. No puede ser más pequeñita, ¿eh? Es preciosa. Es preciosa. Me encanta. Sí, hola. Cosita. Hola. Gigi. Le pega un montón. Yo me he puesto súper adecuada, toda de blanco para que me sube en cera. Abre el coche, anda. Muy bajita. Yo me siento como si tuviera un bebé, ¿eh? Se llama Miss Pink. Ellos le tenían de nombre Miss Pink. Vale, chao. Ha venido Pavo a las tardas a coger la taza de aire a juego. Y mirad qué cosita. Hola, Gigi. Mira aquí. Mira aquí. Tiene ahí legañas. Tenemos que lavarla. Tengo muchas ganas de lavarla. Que huele bastante regular. Hola. Le hemos puesto la correa porque íbamos a sacarla, pero al final le hemos dicho, en plan, que se baje pausor y es más rápido. Y así ella no tiene tanto cambio. Y a ver qué tal echa el viaje. Espero que venga. Hola, mira. Mira qué cosita más chica. Mira qué cosita más pequeñita. Hola. Hola. Preciosa. ¿Es chula? Ah, es chula. Mira. Ah, y muera un montón. Me gustan los colores. Están bonitos, ¿eh? Sí, muy chulas. Mira, hay unas cataratas por aquí. Tío, hay sitios chulos, ¿eh? Parece. Me gusta mucho, ¿eh? Creo que es la que más me gusta de este diseño. ¿Estás contento? Estoy feliz. Vámonos conmigo. Vámonos conmigo. Vámonos conmigo. Vámonos conmigo. Vámonos conmigo. Vámonos conmigo. Para comprar una toalla y no sé. Un muñequito da más igual. Pero una toalla por si se me aso o se cagas en el coche. Que no vayan directamente en contacto con mi ropa. Porque no se manche también el coche. Porque no es no. Y a ver qué encontramos para nuestra niña chica. Hemos llamado ya nuestros padres. Están emocionados. Sobre todo la madre de Pau, que ellos tienen una así, vamos, igual, pero en grande ya. Y estaba como emocionada. En plan de, ay, qué chiquitilla. Me recuerda a Tonka. Tonka es la perrita que tenía, bueno, que tienen. Ay, por favor, que estamos emocionados ahora viendo ropa de pelo. Mira, este abriguito con un unicornio. Qué cosa más holtera. Ay, no me importa. Ay, este me gusta. Son todos enormes para ella de momento. Sí. Ay, Pau. Esto es gracioso. Esto es hecho por la abuela. Qué fuerte. Ay, hay de Navidad y todo. Por favor, de Navidad. Pau, Pau, Pau. Eres papá no del Gigi. Vale, aquí seguimos. Hemos cogido este champú con lavanda, sin paradeno. Vamos, como nosotros se baña la niña. Luego le vamos a coger esto como para los dientes. Tío, por favor, como es de mona. Y hasta eso. Mira qué chula está acá, Pau. Mira qué cosa más chula. Me encanta. Ay, esta la cojo. Me gusta mucho. Hemos salido de la tienda y mirad. Hemos parado aquí al lado del coche para ver si hacía pipí y caca. Ya ha hecho pipí. Porque notaba un poco de miedo eso meternos en el coche. Acabo de entrar a comprar una toalla. Yo creo que si no hace, no me iría yendo. Qué más, no para de temblar. No sabemos si es que está desubicada. Tiene miedo, tiene frío. Es prejito de la pobre. No sé. Coge su muñeco, venga. Nos vamos de vuelta así a del que nos queda un largo viaje de vuelta. A ver cómo me pasas al bebé. No puedo abrir y grabar y todo a la vez. A ver, espérate que me acomode porque mira, es que no me cogen los brazos, las piernas ni nada. Todas las cosas que hay aquí. Mirad qué ideal la toalla que le hemos comprado. No sé qué jajar a la tía. No quiere. No quiere. Quiere encima tuyo. Quiere encima mío. Venga tía, échate ahí. Ya hemos encontrado la postura que a la nena le gusta. ¿Me puedo poner esto? No me puedo poner esto. No me puedo. Ya he cambiado de opinión. Va, yo creo que cuando arranquemos y todo se relajará. Mírala. Venga bebé. Fantasmita. Fantasmita. No le da la gana, tío. Y fantasmita quiere venir con papá. Está en modo exploradora. Gigi. Tengo que conducir. Gigi, ven. Ven aquí. Ya está más tranquilita, eh. Tú me... Sí, ya parece que está más tranquila de cuando hablamos con Fío, ¿verdad? Está más juguetona ya. Venga, buen viaje. Y cerramos. Cerrando. No le da la 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 Estamos ahora mismo como en la América más profunda que hayamos visto en nuestras vidas Yo creo, ¿no? No sé, pero es que tío, de verdad a mí me recuerda muchísimo a España Hay tractores, hay un montón de maquinaria, no sé Lo que he dicho que parecía esto para hacer aceite, ¿cómo se llama? Las cooperativas son sitios donde hacen grano No sé, como muy, muy, muy pueblecito profundo Típico cuatro casas alrededor de una calle principal No sé, mirad ahora mismo lo que tengo enfrente Que podría golar perfectamente por un pueblo español Mirad, aquí una máquina de estas de construcción Allí otra Aquí un tractor Salvo por esta señal en inglés, esto podría ser España Just got up, something's wrong Yo creo que a mí, en vez de haberme dado un perro, me han dado un bebé Llegamos casi tres horas de viaje y la tía está aquí Mirad, pasó de estar entre mis piernas a estar encima Y luego ya se ha acomodado aquí, se ha ido quitando toallas Y no la puedes arropar ni le puedes decir nada Así ya no quiere Ay, ay, bueno, me acomodo aquí Vale, adiós Nos morimos del amor Yo me voy haciendo un pis y no encontramos ninguna gasolinera Hay una como a diez minutos Vamos a parar, a coger algo para comer Y de ahí seguiremos directo hacia Chicago Buenas noticias, nos han llamado de la mudanza Que nos lo entregan mañana por la tarde Así que estupendo Lo único es eso, que a ella le va a tocar todo el follón con nosotros Estoy contenta de que por fin vamos a tener no solo colchón, sino sofá Yo es que tengo muchas ganas de que llegue el sofá ¿Tú no, Pau? Sí, la verdad es que sí O sea, sofá sobre todo, cama Sofá Y ya está, en plan sofá y cama Muchas ganas No sé, tío, mira Ay, la curva que la ha despertado Pum, otra vez muerta Y ya está, eso Vamos a hacer pis, a comer Y a llegar a Seattle Lo antes posible Pau y yo nos creemos que tenemos un bebé Mira cómo la llevo Nos estamos turnando Mientras yo he ido al baño Pau ha ido a... Me he puesto aquí en el sol porque hace frío No, es que tiembla cuando la sacamos Yo no sé si es que tiene frío Con la toalla no debería tenerlo Vamos, yo no tengo frío con la sudadera El caso es que eso Que la ha sacado sin la toalla Y ahora cuando he vuelto La he visto tan temblando Que digo, le voy a poner la toalla Porecita No sé si es el frío Si está desconcertada No sé No sé, pero es una monada Vamos a ir ahí a los verdes Que ande un poco Y si quiere hacer pipí o caca Y si quiere hacer pipí o caca No sé si quiere hacer pipí o caca Gracias por ver el video 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 No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes miedo, Pau Si subes las piernas Para que la cojas, tío Eres mi niña Qué buena, eh Qué bien huele Vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí ¿Qué ilusión, eh? Sí Tienes la por aquí Andorreteando, ya Vente aquí, sino que te termine con ello Venga, ¿quién se va a la ducha? Tú o yo? Es muy buena, tío Es muy buena, tío Vente aquí Vente aquí Una gotita y unas toallitas Como para limpiarle el ojo Se nos ha puesto súper mal cuerpo Nos hemos puesto como súper tristes Ha sido como un palo Mirad, ¿veis? Tiene el ojo más cerradito Y la verdad es que con la gota En el momento en que se la echa Se pone mejor Pero mira, no para de quejarse No sabemos si es por Que no se encuentra a sí misma Ven cariño, ven Es muy bebé, todo el rato quiere dormir Bueno, es que llevo el pantalón del pijama Porque le hemos comprado una camita Y una mantita monísima Mis ganas de llegar al coche Para sentarla en su camita Encima de mis piernas Bueno, así no se me ha meado encima Pero bueno, me he tenido que cambiar el pantalón Porque ha traspasado Y la cama está meada Y ahora he leído en internet Como tiene espumita tipo cojín Si la puedo lavar Yo nunca he lavado la funda así Pero el relleno de los cojines, ¿no? Y ponía que tenía que meterlo Con pelotas de tenis Para que no se deforme Y no sé qué hacer Pero me da una pena Encima se da con la patita Esta es la camita Y ese es el pipí que se ha hecho la tía ¡Qué monísima! Parece un poco de Navidad Pero no sé, el estampado me encantaba No sé, lo veo como muy estiloso Y el lacito Que me muero con ella Me muero con esta niña Que solo quiere estar en brazos Mírala, mírala como trepa Y yo creo que voy a aprovechar Para cerrar aquí el vlog Pau no está todavía en casa Ha ido a aparcar el coche Y yo me he subido con ella Que espero que os haya gustado este vlog La verdad es que ha sido Para nosotros cansado Yo de hecho le he dicho a Pau Si nos ha pasado el puente Ha sido como dos días de no parar Pero ha merecido la pena Para tener a esta cosita en casa Y nada, que espero que os haya gustado conocerla Que espero que os haya gustado este vlog Que le deis un like gigante No por nosotros, sino por ella Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Para descubrir todas las aventuras Y todos los pipí Y todas las cagas Que nos esperan con esta niña Y que nada Que yo os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!